Y Santos, siempre los amigos. Adelante campeón, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias a Fernando, gracias a Elio por las facilidades y sobre todo gracias a Goyo, que es el que cuenta conmigo un poquito siempre para todo esto. La toma que vamos a probar ahora es la torta de queso en un ravioli de presa ibérica. La importancia de la torta no la va a dar al final del bocado, se nos va a quedar en el paladar, pero con un gusto muy suave. La presa de ibérico, lo que la tratamos es en un proceso de salmuera con un porcentaje de azúcar y pimentón. Le damos un proceso de frío para poder cortarla y a las 24 horas lo que hacemos es, por la máquina corta frame, cortarlo muy fino, en unos filetitos, por así decirlo, que son casi transparentes. ¿Vale? Si lo pueden apreciar a través de la luz. En este carpaccio lo que vamos a hacer es poner un porcentaje de torta que no sea muy alto y un porcentaje similar de frutos rojos. Una confitura de frutos rojos a base de grosellas, mora y frambuesa. Lo que nos va a aportar esta confitura es una suavidad que nos va a agradar mucho en la boca. ¿Porcentura dulce? Sí. Y lo vamos a acompañar también con una tierra, por decirlo, un cumble de frutos secos y queso. Una ralladura de queso curado para que nos dé un toque crujiente dentro de lo que es al terminar el bocado. Un punto de sal, un toque diferente. La tapa va a estar compuesta también de un crujiente de queso, queso curado hecho a la plancha, muy suave para que coja color pero que no se queme. No sé si lo pueden apreciar también. Dentro de cada tapa va un crujiente que igual ha cogido un poquito de humedad al estar tapado, al coger un poco de la presa. Igual puede estar un poco húmedo, no lo sé. Puede que sí que haya cogido un poquito de humedad. El crujiente le recomiendo que lo coman al final de la tapa, ¿vale? Por favor. Es decir, vamos a dejarlo para el final para que nos cambie un poco la textura suave de la boca. Dentro de la tapa también lleva una mellana tostada, la van a apreciar. Y la tapa culmina con unas esferas de torta de queso. Unas esferas muy suaves. Voy a montar una para que ustedes la vean en el proceso. Y luego me... Esto, ¿le pones tu escuto rojo? Me parece increíble. Increíble. La tapa se aprecia en la parte superior. Lleva una ligera película de una jada, un poquito así de pimentón. Al entrar en boca la apreciamos. Eso nos ayuda a después reconocer un poco el queso. ¿Vale? Se nos aprecia... No sé si lo habéis notado que lleva... Se nos aparece el pimentón, nos lleva la torta, nos suaviza el fruto rojo y encontramos la avellana. ¿Vale? Igual nos aprecia muy bien lo que es la tierra de queso porque está muy expandida. Pero es un poco la... La teoría sería comer todo de un bocado y descubrir todos los sabores en uno. ¿Vale? La tierra. Vale, la presentaríamos con la tierra de base. ¿Vale? Y unos brotes. De hecho, el piso de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! 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 en este caso lo voy a poner que no lo he puesto en la tapa una frambuesa que lo que nos ayudaría ya sería casi de limpiar la boca vale, nos quedaría un para dar totalmente plano con una acidez de la frambuesa pues ahí estaría montada no he podido decir nada porque solo de verle trabajar y lo bien que lo ha hecho pues es increíble ¿qué os ha parecido la tapa? oye, aclamación popular este chico sí que vale bueno, agradecer también a Héctor aquí un cocinero que trabaja conmigo habitualmente, todos los días todo con Cody, muchas horas hoy estando de vacaciones a madrugada Héctor Sánchez ¿de dónde? Héctor Sánchez de Moraleja Cáceres muchas gracias también 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 hemos contado en San Sebastián no ha podido estar porque claro tenía que trabajar Víctor Corchado está en en el hotel rural La Fructuosa en Gauzin, Málaga es un crack también ha estado con nosotros cocinando y pues le damos las gracias porque sé que lo está viendo vale también un de Cáceres también de tu tierra y genial gracias Santos gracias Paradores gracias a todos por estar aquí gracias gracias a este peño Gracias.